Esperado está el asustado, no por ser culpable, ¿verdad? Asustado por, imagínate, tal cosa hice, imagínate lo que me impulsó a ser el saberme yo inocente, por el saberse inocente, porque... ¿Usted procedería en contra de la mujer que lo está acusando a su hijo? Yo creo que aquí la que tiene que proceder es la ley, no, porque es a la que le ha mentido, yo creo que es la ley, no. ¿Pero ustedes no van a interponer alguna contrademanda por esta situación? Digo, si menciona a su hijo es inocente y ella está utilizando todo el esquema legal de Chihuahua, ¿ustedes van a contrademandar por, en este caso, con la justicia de información, otra especie de... Claro que sí, apegados a la ley, apegados a la ley, tú sabes bien que tenemos derecho a una contrademanda, apegados a la ley, no porque yo quiera, ¿se lo entiende? A la ley. Sobre la versión que tiene la defensa de su hijo, no sé que nos pudiera platicar lo que le permite ahorita en los procedimientos judiciales. Que es la ley la que va a esclarecer todo, yo no tengo nada que decir, yo te diría que, ¿verdad? La ley nada más, porque él ahí se apega a la ley, entonces esa es la ley la que te pudiera responder eso. Hace unos momentos comentaba que piden una reunión con el fiscal general, ¿ya han tenido ustedes un acercamiento con ellos, ellos con ustedes desde la evasión, dijeron que nos iba a revisar una investigación, ¿han tenido ya algún acercamiento? Por medio del licenciado, yo personalmente no, pero por medio del licenciado sí. ¿Qué ha dicho el fiscal? Pues que te dé la mejor disposición, ¿verdad? Incluso, tal vez ahorita tenga yo una reunión, tal vez no, no estoy seguro. Yo siempre entiendo.